vamos a salir arriba vamos a atacar por marca de movimiento a ver por favor los que coloquen las marcas los garris ponedlos con conocimiento pero si puedes hacerlo sin que nos vean hay que meterse al círculo urgente infantería ya por aquí a esta altura os voy a poner el opio aquí vamos a tirar espacio adelante hacia la marca de infantería por mucho mg que haya me da igual un muy para adelante porque vamos a tener que hacer un colchoncito de defensa es urgente que haya ya gente en f5 pero urgentísimo hola que me parece que vamos a hacer un run no es boli george no creo que vamos a salir en h6 me estoy yendo con el camión para ponernos uno bien el flanco no tienen nada en el punto no tienen garris en el punto vamos para adentro soy yo que soy yo que hacen esto vale vale en punto donde están donde los veis no vale vale escucho en mi cadáver thought me cadáver 20 va a ser de infantería hay que tomar el link callao antitanque hostia 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 gracias hosto por tomar para uff vamos a terminar esto rápido va un airhead Pues necesito gente, aquí tengo gente, eh Eh, estoy llegando, vamos Quiero poner opi, pero Por aquí hay algo Voy, voy Puesto Pasa que escucho muchos, muchos cars y no sé dónde están los cars, tío Las otras escuadras, por favor Nada, humo y aguantad Ah, desde aquí ¿A qué juegas, chito? ¿Qué ha traído los reyes? El FEM El Alemén Hostia, hijo de puta Has pillado, tío Estaba recargando el revólver y Eh, no, no tengo hueco, pero vamos, esta partida va a durar a cero Sergio, están al otro lado, a la derecha, eh Hostia puta, que susto más dao, coño ¿Te molesta lo de fondo, el sonido de fondo? No, no, no se escucha A priori no he escuchado, no Vale, vale En las trincheras que hay a mi derecha O sea, nos han quitado el opi, ha quitado el garrie, porque íbamos a moverlo a punto y ya no tenemos ni garrie ni opi Hay que volver, hay que, bueno, machacar y volver al punto MGs arriba, vamos a coger altura, a ver lo que vemos Esto es nuestro Matadlo, 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 que nos lo va a quitar, nos lo va a quitar Y me mata a mí, con todos los que somos No me lo entiendo Coge una piedra, holdearla y a todo lo que se mueva Vale, lo marco como... Montar a un cañón, si queréis Eh, por aquí, por aquí Hostia puta, por aquí, por aquí Muchos Dos muertos Tanque Tanque marca Fox, parece un look Uno aquí Dos Venga SMG A su puta madre, que tiro, tío Sin miedo, que las balas son gratis Vale Hay peña ahí en la tensión Sí, tienen un opi o algo allí ¿Dónde, dónde? Vale Ahí hay algo y... Ahí hay un pavo detrás de eso Un MG La MG está justo aquí, en mi ping Justo en mi ping No, un Panzer, el mismo estoy marcando Bueno Bueno, mientras esté contigo, la MG no está conmigo Ah, pues sí Me vendría bien un support, eso sí Ah, que hay un cañón Vale, AT, aquí tenemos algo, eh Vale, vale, copy Voy contigo Nada, compañero Déjalo, me han matado Me han matado Corre, corre, que quepa abajo Está en rojo, eh El opi, no es El opi de rojo, cuidado Aquí te los pongo Sí, por aquí Por la derecha Seguís por ahí, por la esa Voy a ver si localizo el tanque este Tienes un cañón ahí arriba Dejo munición aquí, eh Vale, comandante imperial Vale, Tera, gracias Tera, cuidado Que arriba tenemos gente, eh Vale, es un Tiger Tiger estático marca Fox A ver, chicos Vamos a hacer una cosa O sea, si vemos infantería Y no nos ha visto Le den por culo Ni disparamos, ¿vale? Aquí que tenemos Quis más destapado Que Siguiente cuadrante Movo opi La rata del desierto Desmantelando Barrio Sur El Tiger marca Fox Sigue ahí, estático Vamos a ver Sergio Tú sal De lo que te dé la gana Pero el mato Creo que ha sido El que he matado El que no es support Que salga de support Y el siguiente opi Ya es para meternos en batalla Venga, ahí para adelante Pegaditos a la roca Si no nos disparan Nos disparamos Nos la pera todo Seguramente Nos metemos al listado Todo el mundo al ataque Necesito a todos conmigo Vamos a entrarles por aquí Ves, lista Lo sabía, tío Ves, ves Es que no hay nadie aquí Hay que meterse al círculo urgente Tío Lo único malo Es iros Meteros vosotros Yo voy a rodear Y voy a poner el opi en otro lado Porque si lo pongo tan cerca No lo van a soplar Necesitamos apoyo en ataque Ya 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 de D-reploy Y una puta escuadra aquí Al círculo, chicos Al círculo Ahí está su comandante Al loro A ver si no encuentro Realmente localiza Hay que localizar El puto garrio Vieron muchos por encima No se encontraba Tengo un pavo al lado Buscándolo Nada, nada Centrar en el ataque MG batido aquí Se estaba poniendo Vengo a Garry 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 Quitando Garry Quitando Garry del punto Del último punto Quitando Garry Garry fuera Buena, buena Puta que lo parí Y sumis fuera Por favor Que aguanten La defensa Los nuestros Dos opis fuera Puta, eh Pues Hemos hecho la épica Para nada, señores Si conseguís defender Se te apurra Muerto Que te he quedado Esto Justo Cogemos el punto De la peña Al napo No, eso está perdidísimo Ahí no hay nada Para reparecer No Si te bajo Bajamos a trinchera ¿No? Si, vamos a ir bajando Y así luego nos metemos Por detrás de ellos A ver que coño No Yo voy a meter un asachado Aquí de dos minutos A ver si vienen A poner A ver si vienen A ver si vienen Escucho aquí algo, tío Un tanque o algo Un tanque, sí Aquí No hay comandante Sí, te lo desmarcaba antes Me había enterado Sí, sí, sí Me puede meter Eh, no Me acabo de poner Para sacar un tanque Si quieren algo Hablen ahora O que hacen para siempre Pues mete ya uno Por favor Te la meto aquí Si quieres Me va a meter A ver, a ver Estamos perdiendo Nos perdamos también la cabeza Toteo El Tiger, por favor Necesito el Piazza aquí Yo voy para allá Tenéis munición Para retorar Me ha dado Hostia puta, tío Qué mala suerte Tengo Me cago en mi vida Vale Han destruido el cañón A T Cinco segundos más Y me voy a destruir hoy Por favor La ricón de nuestro equipo Se puede encargar de la El antitanque La cita es esa, eh Y la pincha en el palco El Piazza ya tiene mucha caída Pero el golpe es por dos, eh Es como el... Es muy poderoso Eh, eh, tengo un Luch aquí ¿Dónde? 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 Te lo marco El Panzer II Lo tienes que batir Un disparo Vale, no os acerques mucho Que nos ha visto A ver si llegase vivo Sí, con hace nosotros Hostia, ahí hay también Un Tiger aquí Y la MG esa Tenemos un Luchero Madre mía, chaval No hay tropas aquí Está bastante lejos El tío A su cañón El antitanque Ay, puta Que me ha matado, tío Opis rojo Escucho delante Carqueo Estás en el... Venga, humo, chicos Eso humo Va a taparlo Y como nadie me ha adicionado Arrefe La próxima vez que quieras cajarte por un tanque Habla primero Ahí va No le he gustado Va a ser que... Todo el rato ¿A dónde coño dispara, eh? Está disparando a las paredes Para ver si... Si puede darle a alguien Necesita a veces hacer exclusiones cercanas Para matar gente Es que está disparando ahí atrás Cojo al opi Creo que me ha visto Pongo munición Para que tire a EW Atrás, me antojo Escucho gente Me ha visto, me ha visto, me ha visto Me ha visto Me ha visto Me ha visto Ha batido uno detrás Hay otro en mi cadáver Me ha cambiado el opi, eh? Comandante detrás Bueno, comandante No te puedo creer O me paso de largo Tenéis el lucha Al lado del opi Y no saben ni que estamos aquí Vienen por detrás He matado a uno Pero vienen más Tengo Gary En mi cuerpo En mi cuerpo Hay Gary, eh? Podéis marcar en el cuerpo De Fox Gary, por favor En el cuerpo de Fox En el punto enemigo Listo Que os lanzéis Como cabrones Con todo ahí Pero con todo, eh? Mira, 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 mira Gente, gente, gente Se me ha caído en mi cuerpo Una granada Ese Gary, por favor Ese Gary que quitarlo, tío Vamos Venga, seate Que se lance Como un loco Vale, va a retirar Un bombardero Ni siquiera se lo ha tirado Encima, tío Gary Quitando Gary Enemigo del Mereir Opio, rojo Yo le saqué al este De Mereir Le sacamos dos Gary juntos Me cago en mi vida ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? La ruina ¿Pero el Gary está afuera o no? Estamos yendo para allá Opio, ¿fuera aquí? ¿Dónde está Gary? El Gary estaba aquí Estaba ahí No tienen Gary Opis ahí Tienen Opis las trincheras El Gary no tienen Gary ahí El Gary ya está El Gary ya está afuera Tiene un Opis No cabía He ido suministros ya Me asomó ya como 4 o 5 apuntando En las casas ¿Te lo has hecho? Es que el Opis Creo que está bastante limpio Si no limpio ya No, no Todavía quedan ratas Hostia, una MG en mi cuerpo Una MG en mi cuerpo Escucho algo No sé si es Opi o Gary Acaban de plantar un Opi Sáchela aquí, coño Pato, tiene Te lo he tirado Tenemos un tío en la del Opi Ese tío Localizármelo Ahí Eso es un MP40 Eso es un MP40 Zumbárosla Oh, ¿de dónde? ¿De dónde? Perdemos el punto, tío Es que tienen los... Detrás, detrás Hostia, puta Por esto mismo nos quedamos en defensa Porque teníamos un 75 ¿Y qué? Y tienes el 75% de captura hecha No vas a perder el punto Y metes a todo el equipo en ataque Nada más que ponen soft cut Ya lo pillas Pero como sois unos tardones No hacéis caso a los Colt Pues ahí aquí estamos Estoy rodeado de enemigos ¡Gracias! ¡Gracias!